Uno de los escenarios que volverá tras el fin del toque de queda a partir de las cero horas de este viernes será la vida nocturna. Bares, restaurantes, discos y casinos de juegos. Algunos abrirán desde el primer día hasta más allá de la medianoche, mientras que otros esperan ver el comportamiento del público. Octubre, adelantan, será un mes de evaluación. Lo bueno que podemos rescatar de la pandemia es que a lo mejor la gente cambió la cultura en la forma de salir a recrearse, a servirse algún trago, cosas así. Y pensamos que ya no van a estar las personas hasta altas horas de la madrugada recreándose. Entonces, en la medida que vamos viendo cómo el comportamiento de las personas en la salida, vamos a ir extendiendo el horario. En la carreta de Antonio hasta antes de la pandemia trabajaban hasta las 3 de la mañana y hasta las 5 los fines de semana. Pero creen que hoy probablemente no sea necesario quedarse hasta tan tarde si la gente mantiene sus cuidados. Por ahora cerrarán a las 12 de lunes a jueves y a las 1 de la madrugada los viernes y sábados. Además, recordaron que con el fin del toque de queda se suman otros peligros asociados a la noche y al consumo de alcohol. Una copa, un chop, dos, tres, generalmente pueden andar manejando a alta hora de la madrugada, le sumamos el sueño, que también andan circulando más cantidad de personas en la misma situación, entonces puede provocar que haya más accidentes. Las discos también se preparan. Club Índico comenzó a funcionar desde inicios de septiembre. Tras permanecer un año y medio cerrada, su dueño tuvo que ampliar el giro y comenzar a vender como almacén de abarrotes. Sin embargo, desde hace un mes que instaló un escenario en el exterior del local para de ese modo mantener los espectáculos. Aumentamos la capacidad, supongo, de guardias, porque hay gente que le cuesta un poco entender que todo sentido tiene una regla. Entonces la gente a veces se les olvida y creen que porque ya tienen un trago en la boca, la mascarilla puede estar todo el rato puesta en el cuello. Y no es así. Si tú quieres tomarte un trago, tienes que tener un distanciamiento de un metro y medio. Luego de un año de cierre y pagando patente y arriendo, llegó al punto en que debió desvincular a los trabajadores. Lo que reconoció el dueño de la discotec fue lo más complejo del negocio. Y eso no fue todo, ya que también perdió a su padre, producto del COVID-19, lo que reforzó su prevención. Creo que a las autoridades le han entregado la obligación cuando es la comunidad la que tenemos que entender. Porque ya el Estado lo entiende, ya el gobierno lo entiende, ya sabe lo que tiene enfrente. Pero a veces siento que la comunidad es la que no entiende lo que estamos enfrente. Con más de un año reinventándose para sobrevivir a los gremios de la noche, esperan que la comunidad pueda mantener el autocuidado para así evitar un aumento de los contagios y como consecuencia un retroceso que los obligue nuevamente a cerrar sus puertas.